El futuro es ahora, en el Maratón Regional Latinoamericano de Programación 2023. ¿Dónde están los que cambian el código fuente de la historia? Vamos a conocerlos. Contamos con la participación de 40 equipos que representaban a 5 ciudades a través de 17 universidades. En el futuro, ellos son los que cambian la historia de la programación. Los participantes lucharon contra distintos países de Latinoamérica para representar a Colombia en el próximo gran evento que tendrá lugar en México. Hablamos con algunas de las voces importantes en este encuentro y esto fue lo que nos dijeron. Somos Code Break, representando la Universidad de la Amazonía. Venimos a la regional, venimos a luchar por ese cupo a México. Los colombianos, 40 equipos, los 120 mejores programadores del país, estuvieron en el Politécnico Gran Colombiano. Porque en el Poli entendemos claramente que el futuro inicia ya. Representamos al Politécnico Gran Colombiano de la sede de Medellín. Estuvimos aquí participando para mejorar nuestra experiencia en el ámbito de programación y para desafiar nuestros conocimientos contra otros equipos. Poder conocer nuestras capacidades en ello y superarnos a nosotros mismos. Y esto fue la Maratón Regional Latinoamericana de Programación 2023. Nos vemos en el 2024. ¡Suscríbete al canal!